Bueno, entonces, ¿la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? A ver, Silvia, yo creo que a eso sí que no te puedo contestar. ¿Tú qué quieres? ¿Que me odie media España? Yo ya tengo suficiente con lo que tengo. Entonces, de la paella con chorizo ya ni hablamos, ¿no? Mira, ahí sí me mojo, sin chorizo. Me llamas populista si quieres, pero sin chorizo. Bueno, este domingo vamos a hablar con Irene Montero de cocina y dieta mediterránea. ¡Que no! ¡Que vamos a hablar de lo de siempre! ¡De feminismos! ¡Suscríbete al canal!